Estos son mis tres juguetes favoritos de Lelo y te voy a explicar por qué. Far 2 es mi favorito de favoritos para usar en pareja. Vibra delicioso, tenemos esto que se ajusta bastante bien, puedo usarlo abajo, arriba, pero también lo puedo usar individualmente. Amo. Cuando tengo ganas de introducir algo en Igma Cruz, es la opción para mí. ¿Por qué? Porque esto se introduce y esto va a ser unas como chupadits en el clip. La verdad es que yo soy mucho, mucho, mucho de clip. Generalmente cuando uso juguetitos para manosearme me voy más al clip, pero de repente se me antoja introducir algo y en Igma Cruz es la opción. Y mi más favorito de favoritos, Smart One, también de Lelo, me encanta. Me encanta porque los de placer que tengo con este juguete, no los tengo con ningún otro, son fuertes, son deliciosos. Tengo miedo de quemarlo de tanto uso, de verdad es el juguete que yo más uso, ¿ok? Es para el exterior, es para el clip únicamente, pero podemos ahí moverlo en nuestra amiga alrededor, pero también sirve para darnos un masajito o para dar un masajito a nuestra pareja. Entonces, y para ese micrófono, ¿qué más necesito yo una vida? Sí, Smart One es mi más favorito. Estos tres juguetes son de Lelo, tienen más opciones para introducir para pareja y para el clip, pero estos son los que yo les quise compartir. Les dejo el link en mi video para que vayan. ¡Discruten! ¡Discruten! ¡Discruten!